¡Hola! Otro año más a la pera. Lo cierto es que caen como churros. Pero bueno, probablemente cuando escuches este episodio del podcast te quede un día o dos días para que empieces el año nuevo, para que empieces el 2020, o a lo mejor ya lo estás escuchando en el 2020. Todo dependerá de eso, de las ganas que tengas de escuchar o no. Lo cierto es que este es el último episodio del podcast que voy a producir para el 2019. Bueno, realmente el siguiente, el del próximo jueves, también está hecho en el 2019, aunque tú seguro lo vas a escuchar en 2020, que va a ser cuando lo publique. Pero esto es básicamente lo que suelo hacer, como ya te he comentado en otras ocasiones, para tener un pequeño buffer de podcasts grabados y que luego no me pille ningún contratiempo. En fin, ¿qué es lo que te voy a contar en este episodio del podcast? Bueno, básicamente mi idea es contarte aquellas cosas relevantes que puedes encontrar en atariado.es correspondientes precisamente al 2019. A lo mejor te has perdido algún artículo interesante, algún tutorial interesante, algún podcast interesante o alguna de las aplicaciones que he desarrollado durante el 2019. Evidentemente no te voy a relatar una por una todas las que he hecho, ni artículos, ni podcast, ni nada. Simplemente te voy a resaltar lo que más le ha gustado a la gente, que si tú te lo has perdido lo puedes recuperar. Pero no solamente eso, también te voy a contar qué es lo que voy a hacer durante el 2020, qué artículos voy a escribir, qué tutoriales voy a escribir, sobre el podcast también y sobre las aplicaciones. Pero vaya, esto va a ser una carta de intenciones, un compromiso. Luego ya sabes que el hombre propone y Dios dispone. Soy Lorenzo y esto es atariado.es. Este es el episodio número 137, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un nuevo EPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux en el 2019, si todavía te queda unos pocos días o durante todo el 2020, seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco las cosas más interesantes que puedes haberte perdido durante el 2019. A lo mejor no te has perdido nada, pero a lo mejor sí, a lo mejor algún artículo interesante o algún episodio del podcast interesante. Pues eso es un poco la idea de contarte más el tema de las aplicaciones. Así que no me enrollo más y voy al grano. En el 2019 voy a empezar por el tema de las aplicaciones. Lo cierto es que este año ha sido bastante pobre en lo que a producción de aplicaciones. Decirte que he desarrollado tres, tres nuevas de la colección de aplicaciones que hay bondanza, como son Chrome Apps para No Me Sell, que simplemente es una pequeña aplicación que te pone en un indicador las aplicaciones de Chrome Apps, de Chrome, perdón, para que puedas hacer fácilmente a ellas, de Chrome y de Chromium. Luego una segunda aplicación que es Start Here, que recientemente la he renombrado a First Steps o Primeros Pasos, para ayudarte a introducirte en el escritorio de Ubuntu. Y luego por tercera o la tercera aplicación es Spam Device, que la publiqué hace muy poco y que simplemente se trata de utilizar pues o bien tu móvil o bien un lápiz USB o cualquier otro tipo de dispositivo de este estilo para no tener que introducir la contraseña. Lo que sí que he hecho ha sido actualizaciones. Lo cierto es que en esto sí que me ha llevado la palma. Desde Touchpad Indicator, pasando por Calendar Indicator, hasta PDF Tools, que la actualicé añadiendole la posibilidad de firmar documentos PDF y otras aplicaciones como puede ser QR Code, que sirve para generar y identificar códigos QR. El reproductor que tanto me gusta a mí, vaya, que tanto me gusta a mí, no solamente porque sea mío, sino porque lo he diseñado según lo que yo creo. El ePlayer, que tiene pendientes algunas actualizaciones en base a algunas de las recomendaciones que puedes haber sugerido tú mismo. Y por último, Simple Wallpaper Randomizer, sobre el que hablé recientemente en el último, en el penúltimo podcast, que es una aplicación que te permite cambiar de una manera muy sencilla el fondo de escritorio. No solamente te permite eso, sino que además te permite instalar de una forma también relativamente sencilla diferentes paquetes de fondos de escritorio que están disponibles en un repositorio y que lo puedes hacer. Esto en cuanto al tema de aplicaciones. Que no sean aplicaciones y que realmente me ha gustado bastante, ha sido el tema de los atajos de teclado o lo que en su momento fueron los fondos de pantalla productivo. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente se tratan de un conjunto de fondos de pantalla que lo que tienen es todos los atajos de teclado de una determinada aplicación o de un determinado uso. Por ejemplo, ahora estoy preparando el fondo de pantalla productivo para BAS, donde puedes encontrar atajos de teclado que te serán de gran utilidad cuando te estén manejando con el terminal con BAS. Pero igual que eso, pues tienes de BIM, tienes de, ahora no me sale, de Audacity, que lo preparó Juan Febles y tienes algunos otros más que son muy interesantes. Y luego, por otro lado, tienes una serie de lanzadores que hice también recientemente para las aplicaciones online de Microsoft Office. Y es que, como comenté en ese episodio del podcast, la gracia está en que hay determinadas, o a lo mejor es tu caso, que vaya, necesitas utilizar Microsoft Office. Por la razón que sea. Sabiendo que está disponible Microsoft Office Online y que es gratuito y lo puedes utilizar, pues para determinados trabajos que no tengas más remedio, pues lo tienes ahí. Y qué mejor que tener ahí unos atajos de teclado que te permitan acceder de una manera muy sencilla. Respecto al tema de tutoriales, bueno, este año he publicado tres tutoriales completos de aproximadamente 10 capítulos. El primero de ellos es sobre el terminal, en el que te cuento pues cómo manejarte en el terminal, cómo puedes desenvolverte, las principales instrucciones o comandos que puedes utilizar y cosas de ese estilo. La siguiente o el siguiente tutorial que he preparado y que tienes a tu disposición es el de Scripts en Bash. Es un tutorial que básicamente pues te da un paseo sobre todo lo que es la posibilidad de hacer Scripts en Bash y automatizar todos tus procesos. Se trata de un tutorial que ha tenido bastante éxito y vaya, yo te lo recomiendo muchísimo. Sobre todo si te quieres adentrar en el uso del terminal y sobre todo, sobre todo si quieres sacarle mucha productividad al tema de lo que es la automatización. Y luego por último, el último tutorial que te quiero recomendar es el de Docker. Este tutorial pues básicamente trata de una manera sencilla todo lo que es Docker y que dará pie a otros tutoriales más adelante. Respecto a artículos, te voy a contar los cuatro artículos más interesantes que, bueno, más interesantes, los cuatro artículos que he publicado y que han tenido mayor repercusión y que probablemente a lo mejor te llaman la atención. El primero es cómo utilizar tu DNI electrónico en Linux. La segunda es recuperar archivos borrados. La tercera o el tercer artículo es sobre Temux, una posibilidad de tener mil terminales en uno y por último un artículo que publiqué sobre procesos en paralelo en Linux. También recomendarte una serie de artículos que publiqué. Esto no lo tenía yo apuntado, pero me acabo de acordar y me parece bastante interesante. Una serie de artículos que publiqué referentes a todo lo que es procesos en segundo plano. Diferentes maneras de lanzar un proceso y que pasa a segundo plano y poderlo utilizar. En fin, que tienes muchas posibilidades y yo creo que ahí, vaya, estos artículos son bastante interesantes. Solamente te menciono cuatro. Creo que al final han sido 40 o 50 los artículos publicados, aparte de tutoriales y etcétera. Luego, por otro lado, el tema de podcast. Decirte que los que más éxito han tenido han sido, primero, cómo convertir tu Raspberry en un podcast. El siguiente es cómo asegurar tu Raspberry. Otro bastante interesante o bastante escuchado ha sido el de Microsoft Office en Linux. Y por último, cómo convertir tu Raspberry como servidor de backup. Y me he olvidado del más importante, creo yo, que es el de cómo hacer un clúster con Raspberry. Este episodio del podcast, lo que hice fue montar sobre una Raspberry un hat que permite montarte varias Raspberry P0. Este año o esta nueva temporada, ahora lo comentaré, pero te lo dejo ya aquí una pincelada, quiero profundizar también en el tema de los clústeres. Pero no ya solo con Raspberry P0, sino que quiero ir un poquito más allá y hacer montar varias Raspberry. Por último, tres cositas que te quería comentar respecto al 2019. La primera de ellas es, hace poco hice una encuesta sobre qué es lo que, vaya, lo que te interesaba de atareado.es o qué es o dónde quieres que profundice, ¿vale? Así, como puse una puntuación de 1 a 5, ha sido bastante complicado saber un poco, orientarme un poco por dónde iban, porque la mayoría han salido siempre el 5. Ahora sí, decirte que sobre lo que son aplicaciones para Linux, hay un interés de un 35%. En un 5, ¿eh? Siempre estoy hablando referido a eso. Sobre conocimientos del shell, prácticamente el 60. Sobre la Raspberry, un 40. Sobre administración de sistemas, también un 60. Y sobre programación, prácticamente un 45. Y respecto a para qué utilizas Linux, pues el 25% de los que escucháis este podcast lo estáis utilizando para el tema del ocio. Para el trabajo, un 10%. Y para ambas cosas, es decir, para ocio y para trabajo, utilizáis el 65%. Lo cual es verdaderamente llamativo. Quiero decir que al final, la mayoría de gente que escucha el podcast utiliza el Linux para ambas cosas. Para tanto el trabajo como para el ocio. Lo cual es realmente llamativo. Como te decía, vaya. Y por último, quería hacer o comentar, esto ya probablemente no se interesa mucho, pero sí que quiero sacarlo porque quiero sacar un poco a relucir lo importante que es la desvirtualización. Y es que durante este año he tenido la suerte de participar o de dar un par de charlas en Linux Center sobre bots para Telegram y primeros pasos para la Raspberry. Y también tuve la suerte de participar en Linux Itapa en León. Que vaya, si todo va bien este próximo año, también voy a repetir. Y si puede ser y hay algún otro evento interesante a lo largo y ancho del país, pues seguramente acudiré. Porque ha sido muy enriquecedor. Sobre todo la experiencia de Linux Itapas de León ha sido realmente muy enriquecedora. Y por último, quería hacer una mención a las donaciones. Y es que realmente te quiero dar las gracias porque este año se ha sobrepasado, se ha superado, mejor dicho, se ha superado con creces lo que se recauda para las necesidades del podcast. Bueno, del podcast, del mantenimiento del blog, del mantenimiento de este sitio, de todo lo que hago. Esto me ha permitido comprar alguna Raspberry más y hacer alguna cosa más, alguna inversión más para, vaya, para todo lo que vengo haciendo durante este año y todo lo que refiere a tareao.es. Así que ya te puedes imaginar que durante el próximo año, pues seguro que vas a encontrar más cosas. Y eso es lo que te voy a contar ahora precisamente. ¿Qué es lo que vas a encontrar durante el 2020? Y durante el 2020 te voy a decir, durante el 2019 estuve participando, bueno, o me uní a un proyecto que inició Pedro Mosquetero Web relativo a 12 meses, 12 donaciones al software libre. Pues este año lo que voy a hacer va a ser 12 donaciones, pero a ti. 12 donaciones en forma de 12 aplicaciones. 12 aplicaciones, una por cada mes. De manera que algunas aplicaciones, seguro que las voy a poner yo porque ya tengo alguna en marcha. Vaya, la de enero ya la tengo terminada y preparada. La estoy probando para que te llegue. Tengo alguna más en mente, pero claro, son 12 aplicaciones. Todas las aplicaciones no las tengo en la cabeza. Así que si tienes cualquier idea para alguna aplicación, estoy aquí para que me des esa idea o para que la compartas conmigo e intentaré ponerla en marcha. Si es una aplicación muy complicada que no la puedo desarrollar con todos los otros quehaceres que tengo a lo largo del mes, pues a lo mejor no es para ese mes o es para dos meses. No lo sé. Eso tengo que verlo y por supuesto que lo voy a discutir contigo. Pero ese va a ser, vaya, eso va a ser mis 12 donaciones para el software libre para este año, que son para el software libre y para ti, porque evidentemente son 12 aplicaciones que van a ir completamente en open source. Y ese es mi reto y mi compromiso para el año. Respecto a tutoriales. Bueno, este año quiero ser un poco más prolijo en el tema de los tutoriales. Así lo que vas a encontrar nada más empezar el mes de enero, bueno, enero, febrero y parte de marzo, porque van a durar como unos 10 capítulos o 12 capítulos. Todavía no lo tengo totalmente terminado. Va a ser un tutorial sobre BIM desde los primeros pasos hasta cosas más avanzadas para que tengas un editor para tu terminal realmente productivo. Una vez hayamos terminado el tutorial de BIM, te voy a introducir en lo que es Ansible, que vaya, ahora mismo lo estoy utilizando bastante en el trabajo, pero quiero sacarle mucha más productividad y para sacarle más productividad, pues lo quiero hacer contigo. Y ese es el objetivo, no solamente para el trabajo, sino que lo que quiero también es enfocarlo bastante a la gestión de raspberries con Ansible, para que veas todas las posibilidades y lo fácil que es, pues por ejemplo, actualizar todas tus raspberries de un solo golpe y no tener que estar entrando una por una para hacerlo. Y luego por tercero, o el tercero de los tutoriales que tengo bastante ganas, aunque no lo tengo muy claro, va a depender de cómo vayan los dos anteriores, va a ser sobre Docker Swarm, que es un poquito un paso más adelante sobre Docker. Una vez sobre estos tres o en paralelo con ellos, probablemente lo que voy a hacer va a ser actualizar los dos tutoriales que tengo actualmente sobre Ubuntu y sobre Linux Mint, para pues primero ponerlos al día, actualizarlos con las últimas versiones de tanto de Ubuntu como de Linux Mint, darles un lavado de cara y sacar todo lo posible de ellos. Probablemente estos tutoriales además vayan acompañados de alguna que otra aplicación específicamente para ellos, como puede ser First Steps, la de primeros pasos para Ubuntu y probablemente también alguna para Linux Mint, porque creo que ahora, pues muchos de los que escuchan el podcast, incluso a lo mejor tú también, estéis utilizando Linux Mint. Por supuesto, la Raspberry continuará ocupando un espacio importante en atareado.es. Así van a caer varios artículos y varios podcasts, probablemente todos enfocados a todo lo que es Docker, la utilización de Docker, la monetización de raspberries, conectar varias raspberries, el tema de Grafana. Bien, va a ir bastante por ahí. Y también proyectos tanto que se te ocurran a ti como ideas que me van surgiendo a mí o que voy leyendo por ahí que las considero interesantes. Por otro lado, está el tema de aquellos que estéis suscritos a tareao.es y la idea es potenciar la lista de correo. No solamente como he estado haciendo en estos últimos meses, aunque me he despistado un poco, por eso digo que quiero potenciarla, con el tema de pequeños retos o pequeñas ideas que voy añadiendo a la lista de correo. Para que no sea solamente lo que he publicado durante la semana, sino que sean cosas interesantes, recursos interesantes que le puedas sacar partido y que puedas aprovechar lo máximo posible. Y luego me quedan dos cosas que considero bastante importantes y que no he hecho hasta ahora. Bueno, una de ellas sí, pero que quiero potenciar. La primera de ellas es YouTube. YouTube no lo he tocado hasta ahora y quiero estrenarme en YouTube, pero quiero estrenarme de tu mano. Quiero que un poco vayamos juntos a este lío. ¿Y cómo vamos a ir juntos? Bueno, sencillo. Lo primero es que quiero hacer algún que otro directo. Ya lo he propuesto, lo que pasa que la aceptación ha sido nula o negativa. Os propuse hacer un curso o vaya, un empaquetado de un paquete de imágenes. Vaya, valga la redundancia. Quiero decir, con meter un conjunto de imágenes como fondos de pantalla, pues que veas exactamente cómo se hace para que tú te puedas crear tus propios paquetes de fondos de pantalla y los tengas ahí a tu disposición siempre que lo quieras. Sé que es algo bastante sencillo, pero es un primer paso. Si esto funciona bien, pues sería hacer más. También puede ser alguno de cómo montar una aplicación o cualquier otra cosa. Estoy abierto completamente a sugerencias. Cualquier cosa, en fin, ya sabes, me lo dices en atarea.es, en contacto y ya está. Es así de sencillo. Luego, otra cosa que quería hacer era pequeños artículos. Bueno, pequeños artículos no, pequeños usos de alguna cosa en concreto. Serían pequeños vídeos de aproximadamente unos cinco minutos, no mucho más. La idea es eso, algo muy sencillo. Y por último, los tutoriales. Esto ya me da más miedo porque meterme en un tutorial como los que normalmente estoy haciendo, pues, o como los que has visto durante este año de scripts o de el terminal, pues, lo veo bastante, ahora mismo, bastante inalcanzable. Así que voy a dedicarme a los dos primeros, al tema de los directos y al tema de los pequeños artículos. Y por último, y esto ya te lo he adelantado anteriormente, está el tema de la desvirtualización. Mi idea es, aparte de asistir al Linux Itapas de León de este próximo año, vaya, todo si no sucede nada, asistir a más, a más eventos. Así que si conoces cualquier evento o quieres que participe en cualquier evento o lo que sea, o simplemente que asista, vaya, o me lo comentas. Porque lo cierto es que, como te decía, el tema de la desvirtualización, sobre todo en el Linux Itapas de León, me gustó muchísimo y quiero fomentarlo más. Si puedo o quieres que dé una charla, fantástico. Que no, que solamente es decirme, oye, mira, está esto, te interesa acudir o lo que sea. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto sea donde sea. Bueno, siempre que el tiempo, el dinero y todas esas cosas lo permitan. Pero vaya, la idea es, la idea es acudir. Porque, como te digo, estoy muy, pero que muy interesado en el tema de la desvirtualización. En fin, bueno, más o menos ya te he contado todo lo que puedes encontrar interesante que hice durante el año pasado y lo que quiero hacer o mi intención para este año 2020. Solamente me queda que si no has empezado el año, pues desearte lo mejor para este 2020. Y si ya lo has empezado también, evidentemente, te deseo lo mejor para este 2020, que todos tus deseos se hagan realidad y todas estas cosas que normalmente se dicen. Pero vaya, básicamente lo que más te deseo es que disfrutes y sobre todo disfrutes con Linux. Nada más, nada más. En las notas del podcast, pues puedes encontrar los enlaces de los distintos artículos y comentarios que he ido diciéndote sobre el 2019. Pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast, si es que me lo quieres dejar, o alguna cosita para el tema del, ¿cómo se llama? Para el tema de las aplicaciones, de mis 12 meses, 12 aplicaciones. Y cualquier idea, sugerencia o cualquier cosa, como bien sabes, es bienvenida. Por último, o antepenúltimo, o anteantepenúltimo, pedirte para Reyes, si puedes, déjame una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en un me gusta en iVoox. Eso lo cierto es que me ayudaría muchísimo a difundir el podcast, difundir las aplicaciones y difundir pues un poquito todo este trabajo. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, que puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux en 2019 o en 2020, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ya en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!